Es verdad que ha estado fallo en alguna recepción, pero la energía a mí me ha gustado, eh. La pelota dentro del área, Bola está, lo pone atrás el grimo para marcar. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Del Atlético de Madrid marcó el principito Antoine Griezmann! en el minuto y medio la jugada por la derecha el balón filtrado por Molina maniobra sensacional de Morata llevándosela metiendo el cuerpo el pase hacia atrás y con la derecha ejecuta el príncipe balón a la jaula marcó Griezmann marcó el Atlético de Madrid Atlético de Madrid Atlético de Madrid uno si no lo veo, no lo creo como tampoco ve